¡Tenemos dedo por el piano, no! ¡Ahí estaba esto! ¡No le puedo más! ¡Estamos bien! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Vamos! ¡Un poquito más de boludo porque yo no escucho nada! ¡Vamos con las manitos! ¡Bien! ¡Ya le vamos con el arco rico! ¡Buenísimo esto! Ahora sí, mira, lo que hizo con la cautividad del Señor Cuando el Señor haga volver la cautividad Llenos como los que se vengan Cuando el Señor haga volver la cautividad Seremos como los que se vengan Llenos como los que se vengan ¡Avanzas! ¡No se pidan las naciones! ¡Nantes cosas ha hecho el Señor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!